Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos Y tuvo que ser tu boca, mentirosa de creer Mentirosa de creer, y fue tu marchio sería La que a mí me volvió loca, lo mismo que a otras mujeres Tuvo que ser tu persona, tuvo que ser a cada día Cuando tu boca gachiona, me dijo que me querías Tantas cosas, tantas cosas Me dijiste tantas cosas, que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas, todas ellas engañosas Pero yo, me las creí Los pulsos estuve parado, y hasta mi corazón perdido Cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrado Como a nadie te querido Como a nadie te querido Como a nadie te querido De tu engaño y tu farcía, a mí no me importa nada De tu engaño y tu farcía, que todo fue una locura Que todo fue una locura Y fui más feliz, y fui más feliz que nadie Soñando que más quería Con fiebres de calentura Todo lo doy por bienes Todo lo doy por perdido Pero me sangra, pero me sangra mi pecho Pensando que me has querido Tantas cosas, tantas cosas Ay, me dijiste tantas cosas, que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas, todas ellas engañosas Pero yo, me las creí Los pulsos estuve parado, y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrado Como a nadie te querido Como a nadie te querido Y como a nadie te querido